Si quieres comprarte una cafetera super automática y quieres una de las mejores del mercado por un precio increíble, quédate en este vídeo porque la Philips 2200 tiene todas las papeletas para ser la elegida. Descubre que se puede hacer un café de cafetería en tu propia casa con esta maravilla. Te dejaré un enlace directo a Amazon en el primer comentario de este vídeo para que le eches un vistazo a esta cafetera, no te arrepentirás. La Philips 2200 no es solo una máquina de café, es una obra maestra del diseño. Con líneas elegantes y un tamaño compacto, esta cafetera se integra perfectamente en cualquier cocina convirtiéndose en el centro de atención. Su estética moderna no solo aporta estilo, sino que también refleja la promesa de una experiencia de café excepcional que no defraudará. Uno de los aspectos más notables de la Philips 2200 es su molinillo de cerámica ajustable. Esta característica permite personalizar la textura del café desde un molido fino y suave hasta opciones más robustas y llenas de cuerpo. Así, cada taza es una expresión única de tus preferencias. Pero la Philips 2200 va más allá del simple molido con su sistema de extracción de aroma potente. Esta tecnología avanzada garantiza una taza de café perfectamente equilibrada en cada preparación. Los sabores y aromas se despliegan completamente, brindando una experiencia sensorial que cautivará tus sentidos. La personalización alcanza su máxima expresión con el panel de control intuitivo. Ajusta la intensidad del café, el tamaño de la taza y la temperatura del agua con unos pocos toques. Su pantalla LED proporciona información clara para un control preciso y un seguimiento del proceso de preparación, asegurando que cada taza sea exactamente como tú la deseas. Y también te gusta disfrutar del café con amigos o familia, pues la Philips 2200 permite preparar dos tazas de café simultáneamente, ahorrando tiempo y haciendo más conveniente compartir momentos especiales. Si su eficacia se combina con la calidad, asegurando que cada taza sea perfecta, ya sea para ti o para compartir. Su jarra térmica de acero inoxidable no solo mantiene el café caliente durante horas, sino que también preserva su sabor y su calidad. Disfruta de cada absorbo como si fuera el primero, sin comprometer la frescura y la intensidad del café recién hecho. La Philips 2200 hace que la limpieza sea una tarea fácil y rápida. Todas las piezas son desmontables y aptas para el lavavajillas, simplificando el proceso de limpieza y garantizando una higiene óptima. Además, la cafetera cuenta con un programa de limpieza automática que prolonga la vida útil del producto, ahorrando tiempo y esfuerzo. Para completar sus características, la Philips 2200 incluye una función de apagado automático que no solo brinda la tranquilidad, sino que también contribuye a la eficiencia energética, asegurando que tu elección de café no solo sea deliciosa, sino que también respetuosa con el medio ambiente. Recuerda echarle un vistazo a esta maravillosa cafetera en el enlace directo a Amazon que te he dejado en el primer comentario de este vídeo, tiene un precio increíble. En resumen, la cafetera superautomática Philips 2200 es la opción perfecta para aquellos que buscan una experiencia de café excepcional, desde su diseño elegante hasta su capacidad de personalización y eficiencia en la preparación. Cada característica se suma para convertirla en la compañera perfecta de los amantes del café. No dejes de explorar todas las funciones detalladas en el enlace a Amazon que te he dejado en el comentario. Si te ha gustado este vídeo dale un me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo. Un saludo y adiós.